Entre aplausos, elogios y el tema musical Payasito de la Tele, se despidió a Ricardo González, mejor conocido como el Payaso Cepillín, quien falleciera esta semana afectado de cáncer. El cuerpo de Cepillín se encontraba rodeado de flores y de su familia más cercana, entre ellos su esposa Aidee Guajardo, sus hijos Ricardo, Roberto y Aidee. En la funeraria, integrantes de la familia se tomaron de la mano para rezar el Padre Nuestro y se marcó un emotivo momento cuando al final se entoró la canción Payasito de la Tele, provocando el llanto entre los presentes, sobre todo en su pequeño nieto Aarón, a quien tuvieron que consolar fuera de la sala, mientras las porras de su abuelo se escuchaban. La familia de Cepillín permitió entrar a los fans, primero a una sala alterna para que estuvieran en un servicio religioso y después los dejó pasar frente al féretro para despedirse. Algunos llegaron con música, otros con flores, e incluso un pequeño maquillado como Cepillín, quien se paró con su mamá frente a la familia del comediante y ofrecieron sus respetos. Descanse en paz, este ícono del entretenimiento infantil, hasta siempre, Cepillín. Esto es Cepillín, viva expresión de la mentalidad. La familia de Cepillín, viva expresión de la familia del comediante y de la familia del comediante y de la familia del comediante y de la familia del comediante. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!